Entrega a gobierno del Estado 9.971 becas a estudiantes de educación básica y medio superior. Por parte del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, se realizó la entrega de becas a la excelencia académica, donde acudieron todos los alumnos que fueron beneficiados. El director de esta dependencia estatal, Raúl Silva Perechica, mencionó que solo existe el 5% de deserción estudiantil en el Estado. Estamos por arriba del 95%, pues, si decimos en términos reales, de eficiencia terminal. Los que entran en primero de primaria contra los que salen en sexto de primaria. Pero en secundaria, como dicen los muchachos, era nuestro coco y sigue siendo nuestro coco. Estamos preocupados porque niñas, niños, jóvenes que ya ahí entran a la adolescencia, estaban abandonando nuestras escuelas. Fue una inversión por más de 12 millones de pesos en la entrega de becas. El gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval, señaló que una educación de excelencia comienza desde la familia, ya que es la base para que los hijos demuestren su desempeño y dedicación en el estudio. Y agregó que trabajará a la par con el gobierno federal, aunque tengan diferencias en el tema educativo. Voy a trabajar con todo en este ramo con el nuevo gobierno. Difiero en temas de educación, pero vamos a ser equipo. Difiero en el tema de la reforma, pero vamos a ser equipo. Tenemos que trabajar, tenemos que entender que los maestros como los que tiene Aguascalientes son maestros que saben que tenemos que evaluarnos, que tenemos que actualizarnos. Un maestro que está enseñando la materia igual que como se la enseñaron a él hace 40 años, ¿ustedes creen que sea lo mismo? No. Con edición de Óscar Luévano, reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.